Muy buenos días, qué gusto acompañarlos, ya viernes y nos estamos preparando con los detalles meteorológicos que nada nos tome por sorpresa durante este fin de semana y por supuesto aquí le tenemos toda la información relevante, las precipitaciones a nivel del país, vemos se mantienen escasas todavía en gran parte del territorio mexicano, solamente en algunos puntos del sur y sureste, también vemos próximamente en el noreste para que lo tome en cuenta. El día de hoy 6 de enero, día de reyes, arrancamos esta jornada con 14 grados, vemos se mantiene nublado también con neblina temprano, esto ya cambia durante la tarde con 25 grados, mucho más agradable, bromoso eso sí por la tarde y por la noche 18 grados, el día de hoy nada de precipitaciones, esto se mantiene así durante esta jornada y lo vemos también durante el día sábado, nada relevante, 15 grados, máxima de 27, ya a partir del día domingo hay que considerar nuevamente los planes al aire libre, si ya organizaron este fin de semana, bueno el día domingo tenemos 14 con 20 grados, un ligero descenso en la temperatura, también estamos hablando de precipitaciones presentes, solamente en un 40%, pero sí presentes para considerar llevar ese paraguas al salir de casa. Lunes nuevamente nos recibe la probabilidad de lluvia en un 20%, 12 con 21 grados, a partir del martes y miércoles remontamos con temperaturas más altas, 27 a 28 grados, se mantiene cálido en pleno invierno nuevamente con este panorama, con estas temperaturas de casi 30 grados. Nos vamos a otros puntos de Nuevo León, estamos hablando ya del norte, tenemos Paranagua, Clampasos, también Bustamante y Agualeguas, temperaturas muy agradables de 25 a 26 grados, en Agualeguas 27, Villaldama máxima de 26 y así continúa en otros puntos durante la jornada de viernes. Sabinas Hidalgo, 14 con 26, también una jornada perfecta para disfrutar actividades al aire libre, aunque hay que contemplar la neblina presente. Ya durante el sábado vemos nuevamente sin precipitaciones el domingo, el día relevante en cuanto a lluvias que ya le habíamos comentado, tómelo en cuenta, salga listo de casa que aunque son ligeras están presentes y aquí les estaremos actualizando. Nos vamos a otros puntos de Nuevo León, tenemos en el sur temperaturas de 27 a 26 grados, esto para China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, también ya Galeana y Doctora Arroyo, como lo hemos comentado, y usualmente las temperaturas son un poco más bajas, tenemos de 5 a 3 grados como mínima por su altura, esto afecta y estamos viendo las temperaturas frías por la mañana, abrigues al salir de casa. Nos vamos a Linares, 14 con 27, una jornada también muy agradable, durante los siguientes días el panorama muy similar a otros puntos, como ya le comentábamos, sábado nada de qué preocuparnos, domingo salga listo de casa con ese paraguas, que el hoy puede llegar a necesitar, tenemos precipitaciones en un 40%. En Saltillo, 11 con 25, este viernes perfecto también para disfrutarse durante la jornada despejado, sin lluvias. En cuanto a la fase lunar, estamos actualmente en una luna creciente, pero el día de hoy, precisamente, 6 de enero a las 5 de la tarde con 7 minutos, le damos ya la bienvenida a una luna llena. Nuevamente, esto termina el día sábado, 14 de enero a las 8 de la noche con 10 minutos. Que sigan teniendo excelente mañana, qué gusto estar con ustedes, quédense aquí con nosotros, nos vemos en un momento más y vamos con más información. Bien, qué gusto acompañar los 14 grados para comenzar este viernes. 25 grados, ya por la tarde se mantiene brumoso, soleado el día de hoy, perfecto para disfrutar actividades al aire libre. Por la noche se concluye con 18 grados, recuerde que más adelante le tenemos más detalles. Llegan cambios este fin de semana y recuerde, aquí lo estaremos actualizando. ¿Y quieren empezar el año con negocio propio? Impulse, venta de calzado por catálogo, es tu respuesta. Ya llegaron los nuevos catálogos primavera-verano 2023, con una súper colección de zapatos para toda la familia, para toda ocasión también y de las mejores marcas nacionales e importadas a precios increíbles. Ven ya por tus catálogos y te regalamos mil pesos en cupones para que uses en tus primeras compras. Empieza tu propio negocio y recupérate rapidito de los gastos de diciembre. Estamos viendo estas promociones que tenemos a hacer dinero con Impulse. Es muy fácil, descarga la aplicación Impulse móvil y lleva tu negocio y catálogos digitales a donde vayas. Apílate ya, Impulse, piel a ti. Es mejor inaugurar el día y estos días con todos los detalles. Aquí tenemos la información relevante, lo que nos espera a nivel del país, precipitaciones escasas en gran parte del territorio mexicano, a considerarse solamente en ciertos puntos del sur y sureste de la República Mexicana. Mientras tanto, para el noreste, lo importante, vemos precipitaciones por ahora que no están presentes, pero se aproximan. Así que ponga atención. Tenemos esta mañana día de Reyes, 14 grados por la mañana. Neblina, temprano, conduzca con mucho cuidado durante el día de hoy. Ya por la tarde se mantiene brumoso. Vemos 25 grados. Una jornada perfecta para disfrutar de esta rosca de Reyes durante la jornada en familia. Y por la noche persiste el panorama muy agradable, 18 grados durante este viernes. Mientras tanto, los siguientes días, sábado, domingo, también llegan los cambios. Vemos 15,27 grados, todavía cálido y agradable. El día domingo un descenso en la temperatura relevante, 20 grados. Solamente todavía se mantiene estable, con probabilidad de lluvia en un 40%. Eso es lo importante. Salga de casa preparado con ese paraguas durante esta jornada de domingo. Si tiene planes al aire libre, hay que reconsiderarlo y estar muy atento a las actualizaciones que le estaremos dando aquí en Telediario. El día lunes todavía nos recibe el inicio de semana con un 20% de probabilidad de lluvia. Y a partir del día martes y miércoles vemos cómo se va descartando. Todavía las temperaturas máximas de 27,28 grados. Cálido para que disfrute de este calorcito por la tarde sobre todo. En otros puntos de Nuevo León estamos viendo para el norte, en Anáhuac, Lampasos, Bustamante. Temperaturas máximas de 25,27 grados. Todavía cálido, agradable. Por la mañana se encuentra fresco, 14,16 grados. Durante el día de hoy vamos a mirar en otros puntos. Para Sabina Cidalgo, 14,26. La lluvia descartada. Neblina todavía durante esta jornada. Recuerde conducir con cuidado durante el día de hoy. Ya durante las siguientes jornadas se descarta. El día domingo nuevamente la tendencia que le habíamos comentado. Precipitaciones en un 30%, así que ya sabe, llegan los cambios. Hay que estar muy al pendiente, sin lugar a duda. Durante esta jornada en puntos del sur de Nuevo León, China, Cadreita, Santiago. Tenemos temperaturas mínimas de 15 a 14 grados. Máximas de 25 a 27. Esto también para Montemorelos, ya hablando de Galeana. Y Doctora Arroyo, tenemos temperaturas frías por la mañana. 3 a 5 grados, ya sabe, abríguese temprano. Ya por la tarde se mantiene más agradable 21 a 23 grados. En otros puntos, precisamente en Linares, 14 con 27. El día de hoy arrancamos de esta manera. Y nuevamente el sábado sin problema. El día domingo salga listo de casa con ese paraguas. Sin lugar a dudas lo va a necesitar. 40% de probabilidad de lluvia para esta jornada. Mientras tanto en Saltillo se mantiene despejado. 11 con 25 grados. Un día perfecto para disfrutar de este viernes. Tinta de semana muy agradable. Y en cuanto a la fase lunar. El día de hoy estamos en una luna creciente. Esto termina precisamente esta tarde. 5 de la tarde con 7 minutos. Le damos la bienvenida a una luna llena. Y nuevamente esto termina el día sábado 14 de enero. 8 de la noche con 10 minutos. Le damos la bienvenida a una luna menguante. Tenemos más detalles más adelante. Para que se quede con nosotros aquí en Telediario. Y por ahora vamos con más información. Vamos a nuevamente estar con ustedes. Como ya comentaban. Último fin de semana para disfrutar de vacaciones. Día de reyes el día de hoy también. ¿Y qué nos vamos a poner? Vestido, chaqueta el día de hoy. Bueno, aquí le tenemos una información muy relevante durante esta jornada. Tenemos los detalles en cuanto a precipitaciones. Se mantienen escasos en gran parte del país. Esto solamente en puntos del sur y sureste de la República Mexicana considerarse. El día de hoy tenemos una mañana que arranca con 14 grados. Termina temprano para que lo tome en cuenta. Conduzca con muchísimo cuidado. Ya por la tarde tenemos 25 grados. Todavía muy agradable. Recuerde, el día de hoy puede salir sin preocupaciones en cuanto a vestimenta. Por la noche 18 grados. Recuerde también esto. El día de mañana sábado. 15 con 27 grados. Todavía una máxima un poco más alta. Pero no se confíe. El día domingo tenemos 14 con 20 grados. Precipitaciones presentes. Esto en un 40%. Un ligero descenso en la temperatura. Y estamos viendo también lluvia presente. El día lunes comenzamos la semana nuevamente con probabilidad de lluvia. En un 20% también para que lo tomen en cuenta. Es muy ligera, pero sí presente. Ya durante los siguientes días remontamos con temperaturas de 27 hasta 28 grados. En otros puntos de Nuevo León, precisamente al norte, tenemos temperaturas de 25 a 27 grados. En agua, clampazos, bustamante. También para Hualeguas, en Villaltama, 14 con 26 grados. Sin lluvia en el panorama. Y vemos esto también en Sabinas, Hidalgo. 14 con 26. Este viernes neblina presente. Durante los siguientes días tenemos un panorama muy similar. El día sábado sin lluvia. Día domingo nuevamente precipitaciones presentes en un 30%. 15 con 21 grados. Nos vamos ahora al sur. Tenemos en China, Cadereyta, Santiago. Temperaturas mínimas de 12 a 14 grados. Las máximas de 26 a 27. Todavía muy agradable esta jornada. Estable el panorama también. Galeana, doctora Arroyo, destacan. Frío, temprano, 5 a 3 grados. Así que ya sabe, abríguese por la mañana, por ahora. Pero ya por la tarde vemos cómo cambia la historia un poco. 21 a 23 grados. En otros puntos, estamos hablando ya de Linares, 14 con 27. El día de hoy se mantiene nublado temprano, parcialmente soleado ya por la tarde. Vemos cómo va cambiando la historia. Sábado, 18 con 29 grados. Llegamos casi a los 30 y a partir del domingo nuevamente la tendencia. El viento presente. Tenemos un descenso en la temperatura, 20 grados. Y ese 40% de probabilidad de lluvia que persiste hasta el día lunes en un 20% también para que lo tome en consideración. Saltillo, 11 con 25 el día de hoy también. Una jornada perfecta para disfrutar actividades al aire libre. Ya sabe, este fin de semana hay que aprovecharlo muchísimo a estas condiciones, sobre todo el día de hoy. Y el día de mañana que, como ya le comentábamos, el domingo llega la lluvia. Aquí le avisamos que nada lo tome por sorpresa. Mientras tanto, en cuanto a la fase lunar, estamos actualmente en una luna creciente. Esto cambia el día de hoy a las 5 de la tarde con 7 minutos. Le damos la bienvenida a una luna llena. La vamos a poder apreciar hasta el día sábado 14 de enero a las 8 de la noche con 10 minutos. Que sigan teniendo excelente viernes. Qué gusto estar con ustedes. Quédense con nosotros. Tenemos mucho más.